Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya She gon' make you move to Miami She movin' like a gypsy Her body got me tipsy I should take a step back, fall back This girl got me feelin' risky She ready for the ticket And I got the motivation Cause when you see your dancers The chance you might not come home from the kitchen And if you look, you'll fall in love She got that ass, she make it clear She leave you shook, and now you hooked The way she dance She gon' make you move to Miami She gon' make you, she gon' make you move Y siguete moviendo, que todos te están viendo Damn you got me, girl, that body's built like a Bucari And if you look, you fall in love She got that ass, she make it clear She leave you shook, and now you hook The way she dance, she gon' make you move to Miami She gon' make you move